Bienvenidos a un nuevo video, hoy tenemos nuestro primer combate en la esfera, esto es UFC 5 y la verdad no tenía ni idea de que ya lo habían metido dentro del juego, bueno el fin de semana pasado tuvimos este evento tan esperado en el cual el señor Sean O'Malley perdió el título contra Merab y bueno vamos a mirar que tal se ve en la esfera, que tal se ven los combates se ve bastante loco men, se escucha como un poco de eco, pero bueno ahí está puse un combate que dentro de poco lo tendremos y que opinan ustedes, quien va a ganar entre el señor Ilia Topuria vs Max Holloway creo que va a ser un combatazo bastante bueno, va a ser una locura vamos a disfrutarlo la verdad, creo que gane o pierda el favorito de ustedes va a ser un combate que se va a poder disfrutar bastante pero bueno, no lo sé, acá estamos para mirar que tal se ve en la esfera yo siendo sincero, estaba esperando que esto lo pusieran por el próximo UFC no, en realidad ahora me va por elegir estadios y todo cuando sale dice que la esfera que belleza, así que bueno, vamos a ver que pasa entre estos dos parceros hubiera puesto un combate de knockout también, como para que fuera un poco más animado aunque hasta el momento ha estado bien, o sea, se da, recibe, doy, recibo está bastante nice mi gente mira, Ilia parce, es que este combate es extenso analizarlo o sea, en la vida real ambos son muy buenos luchadores pero a mí me parece que no es fanatismo ni nada no me tienen ahí, hey, de luego pero yo opino que Ilia puede ser un luchador mucho más completo que Max hablando de piso creo que puede darle mucha más guerra si de pronto, parce, en el intercambio de pie ve que no puede con Max Holloway sin dudarlo, va a ir al piso sin dudarlo va a ir con toda de una al piso y va a tratar de ganar el combate que en realidad es lo que más importa en un combate o en una pelea de hecho algunos dicen que son peleas aburridas y sí, en realidad hay peleas que son muy aburridas porque se van al piso todo el tiempo es como que, en serio pero hay peleas también de piso que se vuelven muy, pero muy entretenidas así que vamos a ver qué va a pasar con estos dos hombres tenemos casi que la mitad no, ya tenemos más de la mitad del primer round y hasta el momento el señor Ilya Topuria va adelante va dándole cariño a Max Holloway pero vuelvo y digo va a ser un combate demasiado entretenido demasiado bueno dale Topuria dale hay gente que es muy anti Topuria y los entiendo porque Topuria es un man demasiado arrogante un man que todo el tiempo está diciendo yo sí mejor que él lo voy a excusar rápido voy a terminar en el primer round lo voy a hacer sin esfuerzo lo peor de todo es que muchas de las cosas que ha hecho pensé que había tapeado muchas de las cosas que ha hecho Topuria todas se han vuelto realidad entonces hasta que no le calle en la boca no se puede decir lo contrario vámonos de pie parate acá papá una parienta ay ole ay el Max ay se le complicó un poco a Topuria ok recuerden que esto es una simulación yo no estoy tocando el control y van a mirar qué pasa con el señor Max Holloway ay van a parar el combate y la esfera se ve bien bacano ay yo creo que baila ay se acabó el combate mi gente no puede ser se acabó el combate gente ahí tenemos al campeón papá ahí lo tenemos mi gente míralo el señor Ilya Topuria bueno para que no quede aburrido vamos a hacer de vuelta el mismo combate pero knockout no va a ser simulación solo va a ser a ir derecho a destrozar a tratar de noquear al próximo contrincante está muy bonito lo de la esfera la verdad pero yo me esperaba que al final cuando presenta lo del título y todo eso mostrará más la esfera pero bueno no sé aparte de eso tampoco hacen la presentación así súper bacana con este parcero con el narrador legendario tampoco la hacen así mostrando todo 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 el espectáculo pero bueno hay que decir que fue algo que yo creo que agregaron demasiado a la ligera pero ahí está mi gente vuelve y juega Max versus Topuria knockout fight quien cree que va a ganar ahora sí en la simulación ganó Topuria demasiado sencillo al final vamos a mirar en esta de knockout es que como les digo es un combate uy el Max ole hay que decir también que la pegada de Topuria es buena de Arturo Max es un es que parece yo la verdad yo no estoy dividido o sea es que no estoy dividido yo estoy dividido en este combate son dos luchadores muy buenos y nada simplemente que ganes mejor la verdad si alguno de ellos de pronto fuera colombiano pues yo digo uy parcer me voy con él aunque pues Ilia por ser tener parte de español que en realidad es de Georgia pero Ilia por ser como el representante que habla español y todo eso pues en realidad pues uno si le puede hacer como un poco más de barra a él de ánimo pero sinceramente va a ser una noche que va a ser para que gane mejor realmente así de simple va a ser que gane mejor que se den duro y que destrocen mi hermanazo aunque Max ha estado conectando bastante bien en este combate solo quedan unos cuantos minutos para que se acabe el primer round y están con mucho respeto están con calma están con tranquilidad mi gente vamos casi que solo un minuto ¿quién puede ganar gente? ole uy ole toma bien tenemos 40 segundos y hasta el momento tilín tilín y nada de paletas por favor hasta el momento ese Max parte con la patada sí es que hace unos ay ay que me lo duermen solo faltan 10 segundos vamos salvados por la campana ambos luchadores o es que me parece o es que me parece vámonos vamos let's go oh nice está bien entretenido combate realmente creo yo que así va a ser en la vida real y eso no creo que pase el tercer round pues oh difícil eso termina en este round para mí termina acá sí o sí bien parces golpes conectados más el señor eh ilia aguant oh ay nice buen golpe uy pero esa patada como un poco le faltó un poco de aliento a la patada la verdad nice uff oh como decía el narrador tres minutos para que termine el segundo round nice golpea nice va que va ole le huye le huye un poquito Max dos minutos uff termina Tofu mira la combinación de Topuria esto es tomadame tomadame va a quedar un minuto un minuto solo un minuto que me terminaron Topuria creo que lo va a salvar la campana adiós va a ser muy dividido gente este combate es más yo lo voy a dejar en empate este video lo voy a dejar así no voy a desempatar o si ustedes quieren que desempaten que nice si ustedes quieren que desempaten den ahí en los comentarios oh parce la espera se ve bacana se ve muy bacana se ve muy nice ahí tenemos al ganador de esta contienda no lo sé mi gente decían ustedes quien creen que va a ganar cuídense mucho que me vaya muy bien que no nos piso un tren y nos vemos en el próximo video suerte no nos vemos en el próximo video ¡Gracias!